que Tacna ya nos está esperando para mostrarles de inmediato lo que ha pasado también en esta región. Así que vamos a saludar esta mañana a Leroy Maquera. Cuéntanos, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Efectivamente, Tacna lamentablemente nuevamente sumida en un hecho delincuencial. Un delincuente armado la noche de ayer ha intentado asaltar a una cambista en pleno centro de la ciudad de Tacna. Finalmente, un patrullero que circunstancialmente pasaba por la zona ha logrado la captura de dos delincuentes. El delincuente que se observa en las cámaras de seguridad robando arma en mano a una cambista y al taxista que lo trasladaba a pocas cuadras de la comisaría central de Tacna se ha producido esta captura. Se ha recuperado el arma que han cautado del vehículo, por supuesto, y se ha recuperado también los 8 mil dólares y 40 mil soles según lo que se ha conocido preliminarmente de este asalto que ha ocurrido en pleno centro de la ciudad de Tacna, en la Alameda Boloñesi, en la cuadra 3. Una cuadra más adelante, alertada por la policía, un patrullero de una comisaría rural ha logrado intervenir a los delincuentes. Sí, Leroy, para precisar que estamos justamente ya a doble ventana informativa, ahora en plena pantalla. Estas imágenes que han permitido, que han captado la ferocidad con la que esta mujer dedicada al cambio de moneda ha sido atacada y asaltada. El delincuente se le va encima, la tira al piso para arrebatarle el canguro donde ya llevaba los 8 mil dólares y 40 mil soles para hacer el trabajo de cambio de moneda del día. Ahí está como, miren, la sorprende, la tira al piso, la deja ahí un poco golpeada, dolorida y se va raudamente. Pero felizmente que este delincuente no se salió con la suya, ¿verdad, Leroy? Efectivamente ha sido capturado una cuadra más adelante cuando se desplazaba a bordo de un taxi. Activo capturado también, por supuesto, el taxista, ambos se encuentran en esta dependencia policial aquí en la Unidad de Investigación Criminal de Tacna y, bueno, se están investigando a ambos. José Ríos Silva, 31 años de edad, es el delincuente que arma en mano, es captado por las cámaras de seguridad y que tiene antecedentes por el mismo delito. Y también el taxista Juan Choquechura, de 44 años de edad, actualmente se encuentra en esta dependencia policial para la investigación que va a iniciar la policía y el Ministerio Público. Leroy, dos consultas adicionales. Primero, ¿cómo está esta mujer cambista? ¿Cómo está ella después del golpe, el arrebato y además el evidente susto de enfrentarse a un delincuente armado? Y segundo, ¿se han vuelto frecuentes este tipo de modalidad de robarle a las personas que siempre llevan dinero en mano porque trabajan con el cambio de moneda? El cambio de moneda a los cambistas, después de tiempo se presenta un asalto de este tipo, pero sí han habido robo de vehículos a personas que llegaban a sus casas y también, por supuesto, el asalto en viviendas. Pero el tema de los cambistas es, digamos, lo último que ha ocurrido y además en pleno centro de la ciudad cuando la policía también venía de una larga jornada por las movilizaciones que también se han dado en Tacna. Sin embargo, se ha logrado la captura de inmediato. Prácticamente los delincuentes solo han avanzado a una cuadra y media y han sido capturados en pleno centro de la ciudad. Quizás pensó, ¿no es cierto?, que la policía iba a estar distraída por las manifestaciones y felizmente no se salió con la suya porque fue capturado ahí nomás. Te consultaba también por el estado de salud de esta mujer cambista. ¿Cómo está ella? Ella, por supuesto, en pánico en el momento del asalto porque ella ha contado y ha narrado que ha logrado, a la policía le ha indicado que ella ha logrado agarrar el arma para evitar, digamos, el robo, ha forcejeado incluso, pero la fuerza de este delincuente la ha hecho caer al suelo como se observa en las imágenes, pero ha resultado ilesa, felizmente, a diferencia de otro tipo de asaltos donde lamentablemente los delincuentes suelen hacer uso del arma de fuego, ¿no? Así es, bueno, Leroy, muchísimas gracias por la información que nos brindas desde la ciudad heroica de Tacna, donde la delincuencia también hace de las suyas, pero en este caso la efectividad de la policía nos ha dejado un buen resultado. Muchísimas gracias por los detalles.